Estos días se expone en Eibar la obra de uno de los pioneros del fotoperiodismo, Agustín Centelles, conocido como el Robert Capa Catalán. Es famoso por sus fotografías de la Guerra Civil y también porque fue testigo de la visita del Endacaria Quirré a Barcelona cuando se dirigía al exilio. Algunas de sus instantáneas más famosas podrán verse hasta fin de mes en la localidad armera. Esta es probablemente la fotografía más conocida de Agustín Centelles. La tomó en Barcelona en 1936, un día después del alzamiento militar. Son guardias de asalto de la Generalitat parapetados tras unos caballos. La empresa Abas de Francia flitó un avión para venir a recoger todas esas imágenes que había hecho Agustín Centelles para, como agencia fotográfica que era, difundirlas por todo el mundo. La Generalitat pidió entonces a Centelles que se desplazara al frente de guerra. El fotógrafo se movió sobre todo en el frente de Aragón y captó múltiples escenas. No son meras fotografías de un corresponsal, son fotografías de un corresponsal que se siente implicado en ese conflicto y lo siente como propio. Fotos como esta tuvieron gran repercusión internacional. También fue testigo de la visita del Endacaria Quirré a Barcelona en su huida al exilio. Al final de la guerra, el propio Agustín Centelles tuvo que huir a Francia, llevándose en una maleta parte de los fondos del ejército de Cataluña y su colección particular. Con su preciada maleta conoció el exilio y varios campos de concentración. En 1939 abandonó el campo de Brams al suroeste de Francia, pero tuvo que esconder la maleta. Tras un largo y tortuoso periplo, casi 40 años más tarde consiguió recuperarla. Algunas de aquellas imágenes se pueden ver ahora en portalea de Eibar.